Mi ranchito quedó abandonado Se graba mi ranchito, 30 cartas Vámonos Hoy nos va Con los vulcanes de Culiacán, pariente Con tu compañero de Coronel Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Te quedó mujer Y el jacal Donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Con el tiempo Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo Me persigue a lo que voy Supro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé A qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no regreses Treinta cartas Ya van que te mando Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque no la has leído Porque no te causa Ninguna preocupación Ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé A qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no regreses Y yo no sé A qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no regreses